Vamos, golpea, más rápido, vamos, más rápido, ahí vamos, de nuevo, vamos, ahí vamos, más rápido, ahí vamos, golpea, vamos, más rápido, ahí vamos, ahí golpea, vamos, más rápido, saca las manos, enfócate, enfócate, vamos, de nuevo, vamos, más de aquí, vamos, ahí, vamos, ahí, vamos, ahí, golpea, vamos, ahí, golpea, vamos, muy bien, golpea, vamos, ahí, muy bien, golpea, golpea, vamos, ahí, muy bien, golpea, 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 Muy bien, vamos ahí, vamos a golpear ahí, vamos a golpear.